Mejor me quedo solo Y olvido de tus cosas, de tu corazón Yo respiro el gol Lo quiero caer de nuevo en esa forma La locura, tu presilla total Cambio, abrazo vos, perdés La locura Levanta la mano, por favor Que me voy a dar de nuevo Que me voy a alcanzar Pa' que salga de mi corazón Si alguien va a beber amor No sé, no sé, no sé Pa' que salga de mi corazón 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 Pa' que salga de mi corazón